ProSombra es una empresa comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, brindando artículos como shooters, permas, toldos y cortinas de interior de excelente calidad y un servicio personalizado con dos años de garantía en piezas y servicios. Además trabajamos con materia prima europea. Todos nuestros artículos pueden ser automatizados. Para cotizaciones llamar al 809-797-0426 o al WhatsApp 829-942-0616 o visitar nuestras redes sociales gerenciaprosombra.gmail.com y prosombraservice.gmail.com Atenciones personalizadas. ProSombra, ingeniero Wallace González, gerente general. En ProSombra le damos un toque de modernidad y distinción a tu construcción. ProSombra, líder en instalación. Topcial Family. Saludos familia, bienvenidos a todos. El análisis o coso, el entretenimiento, la información, la control, el sector, todo aquí, como debe ser en el análisis, como corresponde. Recordándote que llega gracias a Credit Mass Esper. Credit Mass Esper, los expertos, los cirujanos del crédito. En Estados Unidos, si tienes problemas de crédito, tienes que llamarlo y resuelve. Te resuelven con garantía de 30 a 60 días. Credit Mass Esper. Bueno, como corresponde, llama al 646-828-6000. 646-828-6000. Credit Mass Esper. Una empresa de Rafael Matos. Aquí está ella, dispuesta, preparada para irse a picotear. Digo, picoteó fue anoche. Anoche tú arrolló. Arrolló la loba. Loba, dime a ti cómo va todo. Todo bien, gracias a Dios. Trasnochada, ¿verdad, güey? Trasnochada, porque... Claro, claro. Es que puedo decirte, el que trabaja de madrugada y tiene un niño, y tiene al otro día un lunes muy pesado para trabajar. Hay que darle con todo, pero feliz, tranquila, contenta. Llámate mano. Como debe ser. Aquí está él, Manolai Music. Manolai, chupo a todos. Dímelo. Estamos muy bien, gracias, papá Dios. Manolillo, saludar a Daniel López, a su esposa Giselle de Canadá, que nos enviaron unos videos bastante chulos. Manolo también. Con un paisaje muy bonito. Y, señores, sigan descargando la música de un artista que yo estoy ayudando. Se llama Manuel Imparable. Demasiado unos chamaquitos, le estamos apoyando. Así que, vamos allá, es Manuel Imparable. Sí, pero ya lo saben, señores. Recuerden, esta noche en Politiqueando RD, Julio Martínez Pozo. La primera entrevista de Julio Martínez Pozo. En años. En muchos años. Julio Martínez Pozo. ¿Te puedes o grito? En exclusiva, Julio Martínez Pozo, en Politiqueando RD hoy. Bueno, vamos al mambo de una vez, como debe ser. Saben ustedes que en el fin de semana, Mami Jorda hizo todo un show, un super show, pero tenemos las dos versiones. Poca gente la tiene. La de ella y luego la versión que salió de la que ella decía que era la víctima, Verónica. Veamos primero la versión, el super show que hizo Mami Jorda. Adelante. Hola, ya muera. Verónica. Mira a Verónica. Mira a Verónica como se embaró. La más guapa, lo digo del tipo. Verónica, saque que no la consigo. Sobra, me la sabemos que la que la voy a dar. Andas con un tigre casado y cuando me desmonté para atrás, la se metió en ese vehículo. Mira allá. Mira su vehículo ahí todo. Ahí la vimos. Mami Jorda hizo su show. Ahí estaba Verónica. Sale aquí, cobarde, tiene miedo. Pero ahora veamos la versión de Verónica. Batista, como se dice. Dale con Verónica. Sácame el bate de una vez. Yo tengo una glow. ¿Una glow? Ando sin seguridad. Tú andas sola, así. Y que digan las cosas bien y que me graben como tú me estás grabando, porque en ese video yo no salgo. Eso yo tampoco. Ni eres tú. Ahí vimos la versión de Verónica, ¿qué dice Verónica? Pero ¿y cuál era el show? Ese no era mi vehículo. Esa no era yo la que estaba ahí adentro. Y estoy en X sitio. Ven a X sitio para quien esté interesado en ubicarme. Manolo, yo creo que ha sido la única vez que yo amé a Mami Jorda. O sea, tú sabes que yo siempre lo he odiado, pero en este momento yo le puse un velón a Mami Jorda. Mami Jorda tiene que cometer su cometido que ya empezó. Tiene que lograrlo. Yo espero en Dios que ella la arrastre por los moños, por la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué Manolo? Ella está mintiendo en la otra joven que no la voy a mencionar. Porque están, están, están hablando, hablo mentiras ahí. Que es una Porsche que está frente del carro que ella dice, miren el vehículo de ella y ella llegó en el mismo vehículo de la noche con lo mismo, con la misma Porsche y todo. Inclusive la guagua la cierran de repente y no es verdad. Ella puede ser lo que ella sea, pero esa loca no es habladora, Manolo. Lo que pasa es que ella sabe que le van a arratar porque es una loca, Manolo. Ella sí salía y le van a arratar. No, pero Manolo, yo estoy entendido como que el vehículo que estaba ahí era como un Toyota Ford Run. Sí, no era la Porsche. No era la misma. Y el vehículo que aparece es una Porsche, es una vehículo. Ustedes están equivocados los dos, vean el video donde ella dice ella se metió a ese carro con un hombre casado y ella vino en ese vehículo. El vehículo que ella señala es una Porsche Cayera. Mira que lo que pasa es que Verónica excelentemente está actuando como corresponde. Mi amor, recuerda que Verónica no hace ni un mes que entró a un programa donde su comportamiento tiene que ser otro, donde tiene que verdad, mostrar un perfil distinto al que nosotros estamos acostumbrados a verlo. ¿Cómo? ¿Por qué Verónica se hizo famosa en este país? Verónica en San Juan. Entonces, ¿qué se supone que ella tiene que hacer? Si ahora está en una plataforma donde le están dando la oportunidad de verse diferente como comunicadora, ella, si en ningún momento en el video donde mamillol danzale se ve su cara, a mí no hay quien me pruebe que era yo. Esa es la actitud. Así que hay que hacer la prueba de la cara. Tengo informaciones de que era ella que estaba. Pero oye, ojalá, hubiese sido ella, Manolay. No, era ella. Oye, ojalá que sí. Nosotros no lo sabemos porque que la cara no sale. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Verónica? Lo que corresponde decir que no, mi amor, porque no, es que no, es que no. Y ni el diablo me va a jurar a mí que era yo que estaba ahí. Atención, mamillola. Atención, mamillola. Si tú quieres, yo te la ubico. Yo, ya mamá. te la voy a ubicar para que tú la rafes. ¿Cuál es el hater? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser así? La odio a muerte es a ti. Le tengo un odio a esa loca. ¿Pero por qué? ¿Qué ya te hizo? No, yo lo voy a dejar ahí porque son cosas íntimas. No puedo hablar muy personal. O tal vez tú has querido llegar y no has podido. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 porque tú no sabes lo que yo he hecho con mi vida nunca. No, pero por eso te estoy preguntando, mi cielo. Yo te estoy preguntando si en algún momento tú has estado enamorado de ella o ella te gusta como mujer y ella no la ha podido llegar. Tú has hablado, tú has hablado y voy a hablar de otro tema, no de ese porque ella le gusta demandar. ¿Tú has pagado cuero en algún momento? ¿Que si yo he pagado cueros? Sí. No, nunca. Pues yo sí, déjalo ahí, loba. Manolo, sigue. Miren, miren, señores. Por otra parte, yo he pagado mujeres, no es para qué, Lulín. Terminó la espera, la perversa esperaba por el novio al que ella le iba a hacer las visitas conyugales. Vamos a ver el momento donde se dice el video de que fue él que salió. Adelante. Ahí lo vimos que salió, creo que ella está en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y obviamente, bueno, coincidencia, el día que él sale, ella no está, ella está fuera del país. Coincidencia de la vida. Un niño de tantos años, él tenía, según dicen, 12 años ahí, no creo que tuviera los 12 años, sino que quizás fue condenado a 12 años. Él tenía un tiempo ahí, ella tenía como dos años llevándoselo ahí. Guardao. Ah, que eso es rico ahí adentro. Ay, Loba está hablando sola, que eso es rico ahí adentro. Yo me imagino. Manolo, cabe destacar que él es hermano de una chica que se llama Buloba. Es que están mis hijos. Manolo, él es hermano de Buloba, yo no lo sabía. ¿O no es primo? ¿Qué es primo de Buloba? Primo. Primo, hermano de crianza, Ibai, Buloba fue que lo fue a recibir, pero ella, ella me dice que ya está casi parando esa gira porque como que le hace así la popola y como que tiene venida. Adiós, mi amor, pero hasta yo la paro. Tú sabes que no va a ser igual. Este, mira, esa candela que ese jebo le va a dar no es la misma que le daba allá adentro, mi vida. Ay, Dios mío, Manolo. ¿Qué? No, mi amor. Pero esto es un sin censura que tú tienes con la loba. No va a ser lo mismo, mi alma. Oye, Vitu, como que tú estás muy familiar, tú estás, tú estás, yo estoy solo, el pueblo se puede, el pueblo se puede. Ya no hay personas infantiles, señores. Manolo, hay un ruidero con todos estos artistas y la perversidad, hay un reguero de artistas en Europa, diablo, no lo tomen a mal, que han ido a recolectar algo de dinerito porque estás aquí de Granado y ahora se ha metido un lío en Francia y esos países, Manolo, y están esos artistas vueltos, porque le ha suspendido eventos, que eso no tiene nada. Ay, que no lo vi, me pare. Hay unos líos ahí en Francia, Hay unos líos, Manolo, y esos tigres, esos tigres, y hace cuantos para allá, y ahora no. Sí, mire, señores, por otra parte, a propósito de los personajes infantiles, ustedes no saben quién aspira al regidor, Huguito. Huguito tiene 21 años, lo que pasa es que nosotros nos quedamos con el Huguito de los 8 años, y siguió creciendo y siguió cumpliendo algo. Mira, y fácilmente... Ese güey como Yandra y... Y... ¿Quién más? Y la misma Chelsea, que la gente cree todavía que son carajitos, son mujeres ya, mierda. Pero mira, a mí, yo pagaría por ver a Huguito con una chica, porque él preña ya. Entonces yo como qué coño. Bueno, pues Huguito aspira al regidor por el PRM. A regidor. Apira al regidor por el PRM, Huguito. Mírenlo ahí, en el afiche de Huguito. Huguito, regidor por el PRM. ¿Cómo el tiempo pasa tan rápido? ¿Por qué fue los otros días que ese niño estaba en los programas de televisión? Era un niño. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el... la película para el campamento 2000 2014. ¿El campamento fue de 2014? Sí, porque fue la segunda. Primero fue, exacto, fue la tercera. Sí, fue la segunda, exacto. 2014, trabajó un Huguito, era un niño. En 2014, uno supone que él tenía 10 años. Sí. Pero en el caso tenía más, él tenía más porque ahora tiene 21. Él tenía 13. tenía que tener 11 y pico, 11 y pico, casi 12. Exactamente. Bueno, pues ya lo sabe, Huguito, regidor. Huguito emplumó y regidor. Emplumó porque mi abuela decía que emplumaste ya y a mí me daba una pena. en el caso mami yo, eso no, la otra mami, mami. Mami King. Mami King ha hecho unas declaraciones que yo no me imaginaba que ella dice que no, que quien le quitó a ella un marido o el Jailín. No, ella es Jailín. ¿Qué familia es esa? Veamos las declaraciones de mami King. Yo nunca le he cogido un marido a tu hermana. No, pero ella a mí sí. Anteriormente cuando ella era muy niña. No es famoso pero anda en el medio en quien ella está ahora que era tu novio. Dí que seguridad de ella un hombre que prácticamente casado estaba molido. Ella dice que el que que ella no entiende que por ella hizo una liga y que el que era marido de ella que ahora está haciendo de seguridad tenía su cuarto y ella no sabe qué tiene que hacer y qué haciendo de seguridad y de chofer de ella que ella se lo quitó. No entiendo. Explícame tú, Manuel, tú que le lleves esa vida a esa mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es tan fuerte que la roba vio también. Ella acusó, acusó a ese tipo de lavado y vaina. o sea, de eso, de ser, de ser un vaina. Ella lo acusó. De ser la ayuda, de ser la ayuda, de ser la ayuda. Entonces, eso es muy delicado porque ella está haciendo acusaciones que puede despertar investigaciones y ella no está diciendo su vaina. Ella, ella la acusa de eso. Mira, Manuel, ya yo no le creo nada a ella. porque ella tiene esa muchacha muchos problemas y está buscando la manera de sonar como sea y eso, y eso a mí me da mucha, mucha pena por la familia porque ahí hay una niña que nació, ahí está la mamá, ahí está la, hay muchas cosas. No, y su propia hija, la hija, la hija de ella, la hija de Mami King, o sea, no. Entonces, yo veo como que, como que no está bien lo que están haciendo, como que ella habla mucho de disparate y no dice nada. Eso es lo que yo creo. Mira, mira, es que ella tiene, mira, es algo que psicológicamente ella no la ha tratado. Es entendible que, una persona que da tanto en algún momento quiera recibir, tener esa reciprocidad, ¿verdad? Pero si tú no lo tienes, no todo el mundo sabe lidiar con lo que a ti no te devuelve. Porque, por ejemplo, tú eres de una manera conmigo y tú esperas que yo sea de la misma manera contigo. O sea, el mismo cariño que tú me das, tú esperas que yo te lo dé para atrás. Ahora, no todo el mundo está listo para que el cariño que yo te voy a devolver sea de la misma forma en la que tú me la das a mí. Porque hay gente, por ejemplo, a nivel de afectividad que son secas, son gente que no saben cómo demostrarte el cariño y cómo te lo demuestran. Bueno, haciendo cosas por ti, pero quizás en un texto no te escriben te extraño, en un texto no te ponen ni que hay, vamos a juntar, vamos a beber un café, tú me haces falta esto o aquello. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mamikín en su momento, según ella narra en la historia, vio mucho por su hermana y que ella esperaba que su hermana tuviera una reciprocidad de esa forma con ella. No se dio. Mamikín no está ready para eso mentalmente y por eso es que ella habla de esa forma. Ahora, ¿tú sabes qué a mí me molesta? Me molesta que los medios de comunicación la utilicemos para hacer noticias. Me molesta que de extremo la haya invitado, me molesta que director Chola haya invitado, que Braille se haya prestado para ponerla a ella como panelista del gobierno urbano, sabiendo él que ella no tiene calidad para poder estar ahí. Porque Braille, el del gobierno urbano. Viene demanda, él es porque me demandó, tú no lo puedes mencionar porque él te mandó una querella. Yo te voy a decir algo, yo te lo digo porque lo conozco, pero es que te voy a decir algo, esa niña no está lista para ser panelista. Ella no está lista para nada porque esa muchacha, si tú la ves lo que hace, ella entiende en su mundo de que ella se merece todo y que él no me la hace. Entonces, esa muchacha no debería, ella, yo la veo, te digo la verdad y lo voy a ser sincero con ustedes, ella es una venya Carolina que tú, que tú no tienes que invitarla para protegerla de ella misma. Ella hay que protegerla de ella misma. Ciertamente. Bueno, señores, por otra parte, Honguito, que fue liberado y no bien fue liberado. El hombre de los 500 mil. Yo creo que hay que revisar a dos personas, a Honguito y al hombre. Porque el muchacho sale, sí, a los dos. El manager es más loco que Honguito. Sí, porque el muchacho sale, ¿verdad? Que lo primero que hizo Rochi, Rochi lució tranquilo los primeros días, hasta hablando de Dios y bajó el tono. Verde el muchacho sale y yo creo que en la noche, yo creo que tenía como la misma ropa y en la noche el muchacho estaba con un grupo de jóvenes. Él solo con un grupo de jóvenes. ¿Qué se ve? Que toda la imagen, vamos a ver el video, vamos a ver el video primero, por favor. Ahí está el video. Ahí lo vemos, unas jóvenes que son enrique española que se ve que se la buscaron, se la pusieron ahí y ¿quién se la pagó? Se la pagó, hermana. Hermana. Pero que tú con eso te estás dando una buena imagen. Un muchacho que se salió y que debe cambiar de actitud. Y se supone que no debería mandar ese mensaje, Manolo. Le meten pilas de cadena, lo ponen a ensayar, uno video de que ensayando, que el que paga ese dinero dice, coño, pero ya con los ensayos no debieron ni subir los ensayos porque está desgranado. Es un asunto que yo dije, tiene que estar Michael Jackson a jolcándose en la rumba. Vamos a un macollazo. Mátenme de nuevo. Entonces, el manager, él está buscando toda la escoria del país. Ya él tiene a Honguito, tiene a Dillon Baby. Me dicen que va a firmar otro talento que es bajo mundo que ha estado pilas veces. Ah, porque es que nos haya que hacer con su cuarto, el loco. Entonces, Manolo, como tú dices, es una imagen que le están haciendo de que de Gangster, él salió con una tipa bellísima que yo no sé cómo es que la mente de una tipa le cabe acotarse con un guito que al suelo hoy no sabemos si es mujer o hombre, pero ella está con un guito. Es una cosa rara. Entonces, una cosa que tú dices, coño, pero ¿qué es lo que está pesando la juventud del baile? Un tipo que dura todos esos meses presos y sale loqueando. Atención, Gualia Nacional, che, qué es lo que de que maneje de nuevo, mángelo de nuevo y tránquelo de nuevo hasta que aprieta. Y él una madura mucho fuera. Por cierto, vamos a ver un video donde él entonces pide excusa. En verdad, en verdad, le quiero pedir disculpas a todos mis fanáticos que sepan que no soy el mismo. Vengo renovado. Yo sé que le fallé mientras yo hacía lo que era en la calle que yo no pensaba lo que yo hacía y por eso, papá Dios me dio como un trompezón para que yo pueda aprender a recapacitar. Bueno, ahí está un video que él está pidiendo perdón, excusa, aparte que él había dicho, él la primera le había dicho que no, jamás, y que él jamás volvía a manejar. Anótenlo. Después descubren que estaba a manejar negocios, pero como a él lo han protegido, ¿qué se va a hacer? La junta que él dice, reitera que, va, que él no va a manejar, jamás va a tomar un volante, pero y ahora pide excusa. Tú pides excusa, pero tú. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo ni sé. Este país un relajo, Manolo, este país un relajo. Y los culpables no son ni siquiera ellos mismos, los artistas, los culpables son los consumidores, son los consumidores, lo que ponen esa gente ahí, lo que dan un view, lo que ponen, lo que le dan una reproducción a sus canciones, es que los culpables somos nosotros de que esos Pokémon estén desbloqueados. Ciertamente. Miren, hay que darle un reconocimiento al Alfa. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, pero el Alfa ahora grabó con un duro de Argentina. Ese tigre es uno de los más escuchados. Tú sabes que Argentina tiene mucha gente ahí. En Instagram nada más, yo lo busqué de un tipo tiene más de 12 millones de seguidores. Él es uno de los artistas más pegados de ese mercado Suramérica. ¿Cómo se llama? Oki. Oki, Oki, algo así. Yo no lo he escuchado bien, yo lo investigué también. Vamos a ver el cortecito que hacen ellos dos. Vamos a ver el cortecito. Adelante. Ahí está, el cortecito el Alfa que lo lanza hoy, ayer, lo tiró a las redes un preview y que hoy lanza ese tema con un argentino. El hombre sigue haciendo su diligencia. Está igual que lo que lo que lo lo de en vocero que él tira siete temas. Él tiene que estar llamando a alguien diciéndole no, no, no te grabe mañana. Ni llame a nadie, ni joda con nadie. Dile a Tecachi que se coja dos días. Ni suba fotos, ni suba fotos para que no critiquen tu outfit, nada, nada que tengan que ver con él. No, porque ya él, por ejemplo, ya ellos se despidieron en el aeropuerto. Ella para acá y él se queda allá. Le van a dar un repito, un descanso. Hoy va a salir una videollamada de ellos diciendo que se aman por el videollamada, llévate de mí. Hoy sale una videollamada, yo te amo. Es verdad, ahora toca videollamada. Yo te traño, yo te traño. Diablo. Es cierto, ahora toca videollamada. Atención, artista, si ustedes saben que esto está pasando, en vez de sacar presupuesto para los DJs y para las emisoras, oigan lo que ustedes van a hacer. Saquen los presupuestos para los sonidistas. Es una idea nueva, nadie le ha dicho. Usted dice, toma mamillola cien mil dólares, quédate a cortar cinco días, no me salga. Toma, toma ya el instante, dile a Tecachi que no te llame y que me dejen dos días o tres, que yo voy a estar tranquilo. Manolo, es una buena estrategia. Vamos a la para. Cuando tú vayas a algún tema, págale a esa gente que no hagan nada ese día y tú te estás tranquilo que vas a soltar. Exacto. Para tu mamá, Será, será. Por cierto, señores, quien entró hoy y triunfó. Caro Brito entró al mañanero. La hermana de Manolai. Ah, Manolai. Manolai lo dijo. Dio la primicia, Manolai. El único. Lo dio aquí. Él después se asustó porque ella no lo gustó. No, gracias a Dios que yo hice que ella no viera el video. Yo dije, no, no, eso fui yo hablando. Mira, no le haga caso. Ella no lo vio y yo me estuve tranquilo. Ok, ok. Pues nada, Caro Brito. Fuerte para ella, ojalá que. Figuero oficial ahí en el mañanero. Ahora, Isaura y ella, ¿qué es lo que? Porque la va a... Con Iván no va a haber problema. No, ya me dijeron que Isaura pidió que no estar con ella presente. Yo no sé qué va a hacer hoy. Ahí va a ver un lío. Isaura dijo ya, yo no quiero estar con ella aquí, no estoy en Chime. Eso, no sé qué va a pasar. Qué lío que va a hacer. Entonces una pregunta, tú que eres tan hermano de ella, Manolai, ¿qué va a pasar con la máxima? ¿Ella va a seguir en la máxima? No, no, ella va a seguir en la máxima y va a entrar a otro proyecto. J. Tomás en la noche. Yo me siento muy bien de ella porque es la única extranjera, el que es inteligente sabe, es la única extranjera que cuando yo me vi en necesidad, me llamó y me dijo, esto es de suyo aquí. Y siempre me mantuvo la puerta abierta. Y Caro llegó a un punto que Caro en mi cumpleaños me deposita dinero. Mira, este es tu mi regalo. Y Caro es mi amiga de verdad. O sea, no es un asunto de vaina. Cuando yo estuve necesitado, ven para la máxima que yo te pago. Pero que yo no entiendo la aclaración que tú dices, que es la única extranjera. Porque yo vivía peleando por otras mujeres que tú sabes y esas mujeres a mí me traicionaron. Jessica no te ha dado ni Juan, ni ha estado contigo ahí. Yo no conozco a nadie que se llama así. Ah, pero tú hacía cuero con ella antes. Claro. Yo no conozco a nadie que se llama así. Yo no he traído con Jessy. ¿Qué es lo que pasó? No sé quién es que usted le habla. Mira cómo son las cosas de la vida. Vea usted, señor. Ahora, yo se lo estaba diciendo a Manolay hace mucho. Tienes que ser con quien es contigo. Tú no puedes ser con quien no es contigo. Manolay la defendía, Manolay la cubría, Manolay se bajaba. Y ella, nada con Manolay. Tú le estás regalando una amistad, una lealtad y un amor. Aquí no te lo da. Aquí no te devuelve esa lealtad, ese amor, esa nobleza para ella. Y el que no sea así simplemente quedó de durísimo. Yo estoy aprendiendo a ser un poquito malo. Lo que pasa es que es mi cuenta. Yo no soy mala persona así. Es que tú no eres malo, exacto. Le voy a hacer una pregunta cargada de Vene. Ajá. Y quiero su opinión, cueste lo que cueste, caiga, Quenca. Omi es un músico, un buen músico, pianista. Incluso trabaja con otros actistas, pica con la mayoría. Omi Campuzano, Omi Campuzano. No, Omi, no, 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 el otro Omi. Omi que era el director de banda de la orquesta de planta de más Roberto. Ah, el moredito para mí, así que trabaja con algunos carceros también. En una entrevista que él le dio a, ¿cómo que se llama? Que él le dio al periodista José Peguero. Él dijo algo que me llamó la atención y que de esto nadie ha discutido. Me gusta discutir lo que nadie ha discutido. Él dijo, el 80% de los músicos muere pobre. ¿Es verdad? El 80% de músicos muere pobre. ¿De qué es verdad? Yo lo sé. Ahora, yo pregunto. En la industria, en el negocio del entretenimiento, ¿el músico hace un trabajo para morir rico? No. Dale, dale, mi amor. Dale. No, mira, yo pienso que no. Porque es que... Entiéndame, no estoy siendo cruel, estoy preguntando. Lo que pasa, tú trabajas en un canal de televisión donde el productor a lo mejor se hace de es millonario. Eso no significa que van a ser ricos los camarógrafos. No, no. O que van a ser ricos el productor de él o el asistente. Ahora, yo te voy a decir algo, Manolo. Eso depende de tu mentalidad, de tu disciplina y de tu comportamiento y de tu enfoque y de tu objetivo. Porque aquí todos nosotros tres hemos sido empleados y de alguna manera u otra nosotros no estamos en el mismo lugar que estábamos antes. ¿Por qué? Porque hemos sabido qué queremos para nuestra vida y cómo lo queremos y todo lo que conlleva eso. Entonces, ¿qué pasa con el músico? El músico vive del día a día regularmente con todo el respeto que se merecen. Ellos piensan, bueno, este mes tenemos tanto party. Vamos a suponer que de esos party, de esos diez parties se den siete, se den ocho. Supongamos que dos se cayeron por cualquier vaina porque regularmente puede pasar. Ah, pues mira, yo voy a pagar la casa con eso, voy a hacer esto, voy a pedirle prestado a fulano esto, pase aquello. Viven del día a día, o sea, no tienen objetivos claros ni definidos de lo que quieren. Por eso es que pasa esto y lo he visto yo con personas cercanas a mí que tienen años haciendo música, gente con talento, Manolo, gente que son incluso que quizás no tienen el nombre que tiene el artista, pero tienen incluso hasta más talento que el mismo artista, pero lamentablemente no tienen objetivos, no tienen claridad de lo que quieren para su vida, por eso pasa eso, lamentablemente. No, pero el músico que es un artista, lo que Manolo, un camarógrafo, un técnico, no le quiero quitar, no le quiero quitar su mérito, pero un artista, un músico que tiene sueños y meta y que vive en otro mundo, no tiene las condiciones necesarias los músicos en este país, solamente algunas bandas, porque los músicos de Juan Luis Guerra todos tienen dinero, el problema es que a veces el músico crece con un artista, se casa con ese artista y tal vez ese artista nunca llegue a posicionarse en un plano de primer nivel, en ser un artista consagrado, en ser un artista establecido y muchas veces el músico tiene que entender que ellos hay más cosas en el mundo que tienen que buscarse un norte, porque los músicos de Juan Luis tienen dinero, los músicos de los hermanos Rosario la mayoría tienen dinero, los músicos del Torito también, porque yo conozco a varios, o sea, hay músicos que sí han sabido capitalizar eso y el problema del músico Manolo es también que los músicos tienen muchísimas mujeres y muchísimos hijos, no todos, pero viven en ese día a día de muchos hijos. Son picaflores, son picaflores, son picaflores. Es un lío del diablo, Manolo, pero si usted está con un artista, bien, mira, esos músicos de Juan Luis Guerra, Manolo, tienen un sueldo mensual, trabajen o no, y esa gente todos viven bien ahí, ahí todo el mundo está bien en esa banda, pero no fue... Pero están enfocados, Manolay, también, están enfocados. Dime tú, Manolo, dice que tú, músico de Benny Montero, un tigracico, te va a llevar el diablo, músico de un bachatero, ¿de quién? ¿de cómo que se llama? El que toca mucho, de Eudir Inversible. Eudir, usted se lo está llevando el diablo a él, él mismo. No, porque yo te voy a poner una cosa, por ejemplo, ahí está Nacho Estrella, Nacho Estrella, el de las redes, saludos, ¿cómo están los niños? El tipo pica, de jueves a domingo, y es más de martes a domingo, siempre, y él no está pegado en radio, él no es una... la mayoría de esas bandas pica mucho, pica muchísimo. Pero te voy a poner... Eudir que no pica. ¿Tú sabes qué? Y Eudir también. El de... ¿cómo se llama esta chica? Luisagna, Luisagna, la ex diva Bay Jiménez. Sí. Esa chamaquita, yo veo su itinerario, y esa chamaquita trabaja. Ella es muy trabajadora, y yo tengo una noticia de ella que siempre le he querido decir, pero no he podido, porque no quiero que me acusen de... De eso. Mira, el caso de la Toro... ¿Ustedes sabían? La Toro Bank, la Toro Bank, sin el Torito, la Toro Bank, tiene el itinerario lleno en Nueva York. Le gustan las mujeres, Manolo. ¿Que la Toro Bank qué, Manolo? La Toro Bank, la Toro Bank en Nueva York tiene el itinerario lleno. Ahora bien, no es lo mismo tú pertenecer a una orquesta privilegiada. Claro. Y si la discusión deba ser, ¿no deben ganar ellos mejor salario? Puede ser que sí. Siempre se puede. Lo que ocurre en la vida es lo siguiente. No es, para que entiendan algunos lo que tienen el cerebro apretado, malinterpreta fácil, porque ese cerebro es ajeno, él es inquilino de ese cerebro. Es un simple inquilino de ese cerebro. Pero, bueno, no estamos diciendo que, no quiero con esto decir que no merezcan alcanzar riqueza. Ahora bien, dentro de los negocios del mundo del entretenimiento, no gana el que trabaja mucho, el que produce más. Paso a explicar. Claro. No puede, porque si a eso vamos en la vida, en la vida del guachimán y el que pica zanja son los que más cuartos de mañana ganamos los que más la noche entera de pie con lo que tú estás durmiendo. Lo que se mete en esa cloaca limpia eso. Los plomeros. Entonces, tendrían que ser eso. Los maestros y los bomberos son los que más entonces dinero deberían ganar. Los médicos deberían ganar. y los médicos pero ¿qué sucede? La vida en la parte del negocio es muy diferente al trabajo físico o al trabajo físico. se crea una cooperativa. No, y dejar de estar bebiendo romo, Manolo, beben mucho y mujeres mucho. Busca una manera de que... Exacto, una cooperativa que tiene una vida digna. ¿Quiénes se organizaron? Que la loba sabe. Aquí hay mucho DJ con mucho dinero, Manolo. Mucho DJ con mucho dinero. Ganan en Mercedes casi todo porque ellos te tocan en 2 y 3 parties. Ellos se cotizaron. Ya los DJ, Manolo, aquí no hay DJ de 5 mil pesos. Aquí hay DJ de más de 15 mil pesos y 10 mil y te tocan 3 en la noche y todo le sale gratis. O sea, fácilmente un DJ diario te hace 30 mil pesos, Manolo, normal. Es verdad. 30 mil en una noche y tocan 3, 4 días a la semana. Normal. Es verdad. Bueno, pues los DJ tienen el mensaje para los músicos. No esté esperando que la vida se ajuste a tu diligencia. A tu diligencia. No, no, que la vida debería ser, que deberíamos ganar, que con protesta no es. ¿Usted qué hace? Aquí hay gente, porque tú le estás topando a esa... Espérate, que hay un... como que el que... se va a llevar retrovisor, el manzo. Espérate. No, porque veo como que está pegándose del carro y... Espérate. Ay, Dios mío. Bueno, señores, otro caso que se da en la grabación de la talción. Porque yo lo veo que se está pegando del carro. Yo porque estoy en vivo aquí que no lo mando al diablo. Oye, pero más de lo que tú le has dicho. Ni quiere más. Ya con eso da. Entonces, moraleja para los músicos y para el que quiera truco. Echa para adelante. Haga la diligencia. No te duerma que... Lo justo... ¿Qué justo? ¿Qué hecho? ¿Cuarto? Esto no se mide por lo justo. Porque lo justo no te sale a buscar a ti. Tú tienes que buscar a lo justo. Lo que tú entiendes es justo para... Haga la diligencia. Quédate menos. Y lo digo en sentido general. Dame menos like. Escríbe menos comentario. Produce. Haga la diligencia. Haga menos mensajes porque a mí me mandan muchos músicos. Dí que tal altita no le paga a los músicos. O sea, coño... Exacto. Entonces, se quieren concentrar. No te concentras en otras cosas. Haga la diligencia como toda la vida. Mira cómo la... una madre trabaja, se la busca como presentadora, como animadora, vende productos, es embajadora con el lobito. Está en análisis. Ahora va a traer mi dinero. Ahora en la política la loba va a hacer toda la maestra de ceremonia del mundo. Si siempre que me paga en mi cuarto me dice mi mamá mire con quién tú vas a trabajar porque tú sabes que fulanito va a ganar y yo le digo mami, si fulanito me paga fulanito, yo voy a trabajar con fulanito. A mí me importa. Ojalá me llame Bacho. Bacho va. Emma, ¿cómo que se llama? Yadira. Si Yadira quiere que trabajo para ella me pague mi cuarto, me pague mi dinero. Hagan su diligencia. Gracias jóvenes y gracias a todos. Hasta aquí el análisis dijo cosas. No es lo que terminemos Manolo porque yo lo voy a acechar el tipo. No, por Dios, por Dios, por Dios. Oye, yo porque estaba en vivo, pues yo le doy una puñalada a Manolo. Feliz semana familia, pórtese bien, cuídese mucho. Vamos, feliz comienzo de semana, comienzo de semana. Comienzo. Vamos, 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 vamos,